Música 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 Que sí, que no engano, ese coco rayado lo quiero yo Ay, que tarde pasé en tu caja Ay, que tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que no engano, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que no engano, ese coco rayado lo quiero yo ¡Gracias! 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 ¿Sero que si les da algo diferente que junta el guapango o guapango chan ¡el coco neto!